Bueno, te casas con tu abuelo, siendo un niño, después de trabajar en Inditex, la vida apasionante, ¿qué tal la vida marital? No, pues mira, no te sabría decir porque a la semana del enlace mi abuelo fallece por un ataque al corazón, de un elefante, con el colmillo infectado, que no es que te agujere el corazón, es la infección, es la infección que te mata, y quizás también que te ha destrozado el corazón, pero bueno, entonces... ¿Igual lo atravesó o no? Lo atravesó, lo empaló, sí, 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 a la altura del corazón, pero el médico dijo la infección, la infección, ¿no? Entonces yo ahí siento por cierta tristeza... Porque muere tu abuelo, pero también tu marido, recordemos. Muere mi abuelo, mi marido, ¿no? Entonces yo ahí lo heredo todo lo que mi abuelo marido tiene. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué heredaste? ¿Qué tenía? Pues él tenía una maleta y un billete de avión para Madrid. ¿Es todo lo que tenía? Es la herencia, es la herencia de mi abuelo, me dice ahí el notario del pueblo, me dice, lo que te ha dejado es esto, billete a Madrid... Para avión y la maleta. Coño, pues tu futuro estaba escrito entonces. Así es, así es, ¿no? O sea, la India es muy loca. La India es así, ¿no? Sí. O sea, tienes las cosas y el futuro es ese, lo que te dice la India. Sí, sí. Cuando muere un viejo de esos con el turbante y los calzoncillos de turbante... Bueno. No, no, es verdad, nunca sabes lo que puede haber acumulado ese en su vida. No eres racista porque tú eres indio, recordemos. Claro, yo soy indio. Pero ¿qué puede haber acumulado un tío así en la lola de su vida? Pues un billete de avión y una maleta. Flauta... Cualquier cosa, ¿no? Vale, llegas a Madrid entonces. Llego a Madrid, veo que es obligatorio dejarse barba como en Afganistán. Es obligatorio en España dejarse barba. Luego te lo dejas crecer, por lo que veo, otra vez. Sí, sí, sí. Entonces entro a trabajar en la noche madrileña. ¿Haciendo qué? Haciendo pan, en un principio. Haciendo pan. Pan, pan, pan. En la noche madrileña. O sea, que seguramente más de uno de los que nos estén escuchando ahora mismo se habrá comido tus baguettes, ¿no? Y más de uno se ha comido la baguette mía. Más de uno, más de uno. Mowley... Mowley el panadero, ¿no? Mowley el panadero. Es mi etapa de Mowley. Primero, etapa Mowley, niño de la selva. Luego etapa Mowley, Inditex. Luego etapa Felizmente Casado. Luego etapa Panadero, en Madrid. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!